Saludos gente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este curso, taller de anatomía. Vamos a hablar el día de hoy, el tema de pares craneales. Este tema de pares craneales vamos a dividirlo en dos clases. Vamos a dar la primera clase donde hablaremos de generalidades de los pares craneales y nos enfocaremos hablando de los pares craneales. Número uno, el segundo pal craneal, tercero, cuarto, el sexto. También hablaremos del octavo pal craneal, el onceavo y el doceavo pal craneal. El compañero Jeffrey Medina nos estará hablando sobre los pares craneales número cinco, el trigémino, el pal craneal número siete que es el nervio facial y también hablará del nervio glosofaringio y el nervio vago. Como esos pares craneales son un poco extensos, quisimos dividirlos de esa forma para que ustedes vayan un poquito más flojo. Esos pares craneales van a salir o a entrar de la cavidad craneal y tenemos que son doce pares de nervios. De esos pares craneales tenemos también que conocer que no todos se consideran pares craneales. El primer pal craneal que es el nervio olfatorio y el segundo pal craneal que es el nervio óptico. Algunos autores no lo consideran pares craneales per se. ¿Por qué? Porque lo consideran proyecciones hacia el encéfalo. Uno se origina a nivel de la mucosofatoria y el otro se origina a nivel del globo ocular. Algunos autores no lo consideran pares craneales por eso. Acá tenemos los pares craneales. Estos pares craneales tenemos el pal craneal terminal que también conocido como pal craneal cero. Ese pal craneal terminal o pal craneal cero se relaciona más con el nervio olfatorio y en los animales inferiores que está desarrollado. En el ser humano no está desarrollado. Por eso vamos a tener acá doce pares de nervios los cuales son el nervio olfatorio que corresponde al primer pal craneal, segundo pal craneal que es el nervio óptico, el nervio oculomotor que es el tercero, el nervio patético o troclear que es el cuarto pal craneal, nervio trigémino, quinto, el nervio adducen o también conocido como motor ocular externo que es el sexto, el nervio facial, séptimo pal craneal, el vestíbulo coclear que es el octavo, el glosofaringio, el noveno, el vago o neumogástrico, el décimo pal craneal, acá tenemos el accesorio o espinal que es el onceavo pal craneal y el doceavo es el nervio hipoglose. Cada uno de esos pares craneales se llaman pares craneales porque su emergencia a medida que ellos van saliendo del cráneo, la gran mayoría se originan en el encéfalo como dije anteriormente, ellos van a atravesar los agujeros del cráneo, por eso se llaman pares craneales. ¿Y por qué le colocan esos números que tenemos acá en romano? Esos números en romano son colocados a medida que ellos van saliendo del cráneo. Por ejemplo, este que se relaciona con el olfato, que es el nervio olfatorio, le ponen el número uno porque se encuentra atravesando la lámina cribosa del estmoides, ubicado específicamente a nivel del piso anterior de la base del cráneo. Entonces la emergencia de esos nervios, según la emergencia de ellos, de anterior a posterior, el último que sale del cráneo es el nervio hipoglose, por eso lo pusieron el número dos. Como tiene su origen fuera del encéfalo, pusieron el número romano. Vamos a tener ahora la visualización acá a nivel del tallo encefálico. La gran mayoría de ellos se origina en el tallo encefálico, excepto el nervio olfatorio y el nervio óptico. Esos dos pares craneales se originan justamente el primero a nivel de la mucosa olfatoria, que veremos eso más adelante, y el segundo par craneal que se origina a nivel del globo ocular, segundo par craneal. Luego, todos estos que están acá se van a originar a nivel del tallo encefálico. Vamos a conocer de manera general qué es el tallo encefálico. Esto que vemos acá corresponde al tallo encefálico. El tallo encefálico es esta estructura que está formada por varias partes. De superior a inferior tenemos acá esta porción que se llama mesencefalo. Tenemos esta porción que está acá, que se denomina puente o protuberancia. Luego tenemos esta otra porción que se denomina bulborraquidio o médula oblongada. La gran mayoría de esos pares craneales se van a originar entre el bulborraquidio y el puente. Es que se origina la gran mayoría de pares craneales. A nivel del mesencefalo tendremos dos pares craneales que son el nervio óculomotor, que es el tercer par craneal, y el nervio patético o troclear, que es el cuarto par craneal. Uno en la cara anterior y el otro en la cara posterior. También tenemos que a ese nivel, debajo del mesencefalo, tenemos el puente. En el puente, en la cara superolateral, tenemos el quinto par craneal. Miren bien, a medida que va descendiendo, cada uno va teniendo un nombre. El tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto par craneal. Ese es el trigémen. Tenemos acá también el número seis, o nervio adducens, que se va a localizar entre el puente, que es esto que está acá arriba, o protuberancia, y el bulborraquidio, que se encuentra inferiormente. Ese surco que está ahí se llama surco bulbopontil. Ahí vamos a tener el nervio adducens, sexto par craneal. Vamos a tener el séptimo par craneal, que es el facial, y el octavo par craneal. Los tres van a nacer en el mismo lugar, pero uno va a ir más mediar que otro. De mediar a lateral son el abducens, seis, nervio facial, siete, el nervio vestíbulo coclear, octavo. Acá tenemos, abducens, facial y vestíbulo coclear. Los tres se van a originar en el mismo surco. Surco bulbopontino, también conocido como surco bulboprotuberancial, o también conocido como surco pontomedular. Tiene diferentes nombres, dependiendo de la nomenclatura donde usted lea. Otra cosa importante, acá vamos a tener que a nivel del bulborraquidio, se originan los cuatro últimos pares craneales. Cuatro últimos pares craneales son este que está acá, que es el nervio glosofaríngio, el noveno. Luego el décimo, que es el nervio vago, a este nivel. Luego tenemos el nervio accesorio o espinal, que es el número 11. Y acá adelante tenemos el nervio hipogloso. Esos son los pares craneales que se van a originar a nivel del bulborraquidio. Vamos a detallar ahora su clasificación, tanto embriológica como funcional, y vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de informaciones que manejan cada uno de ellos.